Hola, soy Daniel Sánchez Quirós, ingeniero de software. En los últimos años he trabajado en empresas de efectos visuales, en algunas de las producciones más exitosas de los últimos años en las que se ha trabajado en este país. Hoy vamos a ver lo que es un poco UML y por qué es muy interesante para para moderar los datos en nuestras aplicaciones, sobre todo cuando usamos programación orientada a objetos. UML es un es un lenguaje de modelado, es visual, se trabaja con cajas, se trabaja con flechas, se trabaja con diagramas en el cual podemos representar las ideas de cómo queremos estructurar nuestros programas de una forma mucho más visual. ¿Por qué esto es muy importante? Bueno, pues primero porque muchas veces las ideas que nosotros tenemos en la cabeza son difíciles de explicar a los demás. Segundo, plasmamos la idea de manera que no tengamos que desarrollarla completamente y tercero porque podemos trabajar sobre ello. Además es muy interesante porque llegado al punto en el que estamos ya contentos sobre cómo queremos desarrollarlo, hay herramientas que nos permiten pasar estos diagramas a un esqueleto del código que después simplemente tendremos que implementar. Tenemos un ejemplo aquí en el cual tenemos una interfaz sencilla, vamos a querer desarrollar una aplicación o un servidor de aplicaciones que lo que va a hacer va a ser ejecutar aplicaciones. ¿Cómo queremos que sea nuestra aplicación? Bueno pues hemos decidido que nuestra aplicación tenga cuatro funciones que son Start, Launch, Run y Stop. Entonces nuestro servidor, cualquier aplicación que cumpla con estos requisitos debería de poder ser capaz de ejecutarla. Además hemos hemos definido aquí una aplicación derivada de la aplicación base que es SAP, es decir que estamos indicando que estamos heredando que la hemos llamado Stateful Lab. ¿Qué es una Stateful Lab? Bueno pues en este caso hemos decidido que es una aplicación que tiene un estado que es bueno pues que ha sido creada, ha empezado, ha sido lanzada, está siendo ejecutándose, ha terminado de ejecutarse y finalmente que se ha parado. Además nuestra aplicación hemos decidido que va a tener un número límite de veces en la que se puede estar ejecutando, con lo cual hemos añadido dos atributos, uno para saber cuál es el límite y uno para saber cuál es la cantidad de veces que se ha ejecutado actualmente. Así podríamos seguir y crear otras aplicaciones en el mismo esquema y una vez que están definidas podemos explicar a nuestros compañeros o a nuestros alumnos o a quien sea que tengamos que comunicarnos, incluso a nuestros clientes y darles una idea aproximada de lo que queremos hacer antes de empezar a hacerlo. Esto nos ahorra muchísimo tiempo a nosotros, primero a la hora de tener que codificarlo pero además nos ahorra muchísimo tiempo porque todo va a estar definido desde antemano y tanto nosotros como desarrolladores vamos a tener las ideas clares como nuestros compañeros con los que vamos a tener que trabajar o los clientes, etcétera, etcétera. Y como os he dicho antes además hay ciertas aplicaciones que nos lo pueden transformar a código. Este es un ejemplo sacado del curso de programación orientada a objetos de C++ de OpenWebinar que si estáis interesados podéis seguir en el siguiente link. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!